Música Hola jóvenes de décimo grado, bienvenidos una vez más al espacio curricular de matemática 2. Continuamos en la unidad 2, funciones trascendentales en la lección 2, funciones logarítmicas. El día de hoy trabajaremos la clase 4 de esta lección, logaritmos comunes y logaritmos naturales. Te saluda Nereira Saray Pinto, docente en el área de matemáticas. Los objetivos el día de hoy jóvenes, calcular el valor de logaritmos comunes y naturales usando calculadora. Y calcular logaritmos usando el cambio de base, los materiales, libro de texto si cuentas con él, cuaderno y lápiz y una calculadora científica. Si no cuentas con una calculadora científica de manera física, puedes descargar un emulador de esta misma en esta dirección que aparece en pantalla. Este contenido lo puedes encontrar en la página 100 a la 101 de la guía del docente y en la página 89 a 90 del libro del estudiante. Comenzamos con la clase 4, logaritmos comunes y logaritmos naturales. De la definición de logaritmos, si y es igual a un logaritmo de base a de x, entonces, de manera exponencial, decimos que a a la y es igual a x. Donde a es la base del logaritmo, y es el exponente igualado a x que es el argumento de mi logaritmo. Se sabe que la base debe ser un número real positivo distinto de 1 y por supuesto mayor que 0. En matemáticas, dos de las bases más frecuentes, dos bases frecuentes de los logaritmos, son cuando la base es igual a 10 y cuando la base es igual a 2.71, 82, 81, y todas las cifras que a continuación siguen. Y esto es igual a e, que lo conocemos como el número Euler. Estas son las dos bases más frecuentes en matemáticas de logaritmos. Los logaritmos con base igual a a igual a 10 se llaman logaritmos comunes. Cuando la base es 10, decimos que es un logaritmo común. Y los logaritmos con la base a igual al número Euler se llama un logaritmo natural. Muy bien, estos son los dos tipos de logaritmos más frecuentes. Con base 10 llamamos logaritmos comunes, y con base Euler, que aquí tenemos el valor, lo llamamos lo que son logaritmos naturales. El logaritmo natural de X se abrevia como logaritmo natural LN y la base es Euler de X, y se sobreentiende que corresponde al logaritmo de la base E. De manera general, cuando nosotros se nos presenta el LN de X, sobreentendemos que este es un logaritmo natural donde la base es el número Euler. Aquí está, de manera general. ¿Cómo lo vamos a escribir? También el logaritmo común de X se abrevia como log de X, y se sobreentiende que corresponde al logaritmo en la base 10 de X. Cuando el logaritmo no tenga base, por ejemplo, log de X, nosotros sobreentendemos que es un logaritmo común y que su base es el número 10. De manera general, logaritmo de base 10 de X lo podemos encontrar en muchos libros, simplemente como logaritmo de X, y sobreentendemos que cuando no está escrita su base, la base es el número 10. Veamos el ejemplo 2.8. Nos están pidiendo encuentre el valor de los siguientes logaritmos, utilizando lo que es la calculadora científica. Le están pidiendo el logaritmo de base 10 de 845. Para ello, vamos a utilizar la calculadora científica. Aquí está la calculadora científica. En la calculadora científica aparecen las teclas de logaritmo natural, LN, y de logaritmo de base 10. Nosotros presionamos la tecla LOG de 845, cerramos paréntesis, y le presionamos la tecla igual. Aquí está el logaritmo de 845 en la base 10. La calculadora ya me ofrece estas dos teclas, el logaritmo de base 10, que es un logaritmo común, y el logaritmo natural. Como el logaritmo de base 10 de 845 es igual a 2.92685670 y las demás cifras que seguían, podemos comprobar que si 10 lo elevo a ese número, el resultado es 845. Eso lo podemos también comprobar haciendo uso de la calculadora. Como es un logaritmo de base 10, boro lo que ya tenía, 10, la tecla para elevar a un número es esta X, elevada a la 2.92685670. Le presionamos igual y es redondeado 845. Esta sería la comprobación, ¿verdad? También nos están pidiendo que encontremos el logaritmo natural de 215. De la misma manera lo hacemos utilizando lo que es nuestra calculadora científica. Borramos lo que ya hicimos, presionamos la tecla de logaritmo natural de 215, cerramos paréntesis y presionamos la tecla igual. Y aquí tenemos el valor, 5.3706 y las demás cifras. Así que el logaritmo de 215 es este número que acabamos de encontrar en nuestra calculadora científica. Requebordemos que estas son las dos teclas que aparecen en la calculadora científica, el logaritmo natural de con base Euler y el logaritmo común que la base es 10. También necesitamos aprender a hacer un cambio de base en los logaritmos, por si necesitamos encontrar el cálculo de algún logaritmo. Recordemos que la calculadora solo nos da la tecla de logaritmo común y de logaritmo natural. En la expresión y es igual al logaritmo de base A de x, se sabe que y es el exponente al que se eleva la base A para obtener el valor de x, esto ya lo hemos practicado. En otras palabras, y es el logaritmo en la base A de x. ¿Será posible expresar un logaritmo de base A en términos de un logaritmo de base B? Si y es igual al logaritmo de base A de x, entonces de manera exponencial A a la y va a ser igual a x, ¿verdad? Donde A es la base del logaritmo, y es el exponente igualado al argumento del logaritmo. Esto ya lo aprendimos a hacer en clases anteriores, pasar un logaritmo a su forma exponencial. Vamos a trabajar con la forma exponencial. Aplicando el logaritmo de base B en ambos lados de la forma exponencial que ya obtuvimos de este logaritmo, se obtiene, tenemos la forma exponencial. Aquí ya tenemos la forma exponencial que es la con la que vamos a trabajar, que la obtuvimos de este logaritmo. Aplicamos el logaritmo de base B a ambos lados de la igualdad. Aquí al lado de A elevado a la y y en el lado de x. Ahí fue lo que aplicamos, fue el logaritmo de base B en ambos lados. No alteramos la igualdad porque lo hicimos en ambos lados. Luego aplicamos la propiedad 3 de logaritmos. Este y que es un exponente va a pasar a multiplicar con el logaritmo. Luego, que fue lo que hicimos aquí, despejamos para y este logaritmo de base B de A, pasó a dividir. Y aquí solo nos queda y es igual al logaritmo de base B de x sobre logaritmo de base B de A. Y pues en este caso vamos a sustituir el valor de y. ¿Cuánto vale y aquí arriba? ¿De dónde obtuvimos esta forma exponencial? En vez de y escribimos logaritmo de base A de x. Fue una sustitución que hicimos. Y pues de manera general a la expresión anterior se le llama fórmula del cambio de base de un logaritmo. ¿Qué va a ser? El logaritmo de base A de x va a ser igual al logaritmo de base B de x sobre el logaritmo de base B de A. Que A sería la base de logaritmo del lado izquierdo. Vamos a aplicar esta fórmula en este ejemplo. Encuentra el valor de un logaritmo de base 2 de 25 aplicando el cambio de base. Se puede hacer el cálculo aplicando el cambio de base a base 10 o a base Euler. Si tú te fijas no podemos calcular directamente en la calculadora este logaritmo puesto que su base es 2 y en la calculadora solo aparece de base 10 o de base o un logaritmo natural que es de base Euler. Vamos a hacer el cambio de base. Vamos a hacerlo primero tomando la base 10. Aplicando la fórmula el logaritmo de base 2 de 25 sería igual al logaritmo de base 10 que es la base que vamos a hacer el cambio de 25 que es el argumento sobre el logaritmo de base 10 de 2 que es la base del logaritmo que aparece en el lado izquierdo. Aquí estoy aplicando la fórmula anterior. En la calculadora podemos aplicar, calcular el logaritmo de base 10 de 25 presionando la tecla nos da este número que está arriba y el logaritmo de base 10 de 2 que es el número que está abajo. Al hacer esta división obtenemos este resultado. También lo podemos hacer directamente en la calculadora. Por ejemplo, quiero calcular el logaritmo de 25, cierro paréntesis, entre el logaritmo de 2, cierro paréntesis. Y aquí tengo el resultado directamente de la calculadora. También puedo hacer el cambio de base tomando como base Euler. El logaritmo de 2 de 25 va a ser igual al logaritmo de Euler de 25 sobre el logaritmo de base E de 2. Si calculamos esto en la calculadora obtenemos estos resultados. Y básicamente el resultado va a ser el mismo. Bueno jóvenes, es momento de practicar desde la comunidad de su casa. Vamos a encontrar el valor de los siguientes logaritmos y verificar su respuesta utilizando la calculadora científica. Ustedes ya saben que aparece la tecla de logaritmo de base 10 y la de logaritmo natural. Y también vamos a utilizar la fórmula del cambio de base para encontrar el valor de los siguientes logaritmos. Te recuerdo que te espero en la próxima clase de matemática 2 correspondiente al décimo grado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!